Que bueno mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo gameplay de Call of Duty Mobile Que pues bueno señores ya me lo habían estado pidiendo en varias ocasiones Y ya me habían estado comentando que si lo iba a probar, que si ya lo había probado Que si tenía pensado jugarlo, que si esto, que si el otro, etc, etc Entonces mis queridos confis, pues bueno ya nos encontramos aquí precisamente en este juego de Call of Duty Mobile Pero pues bueno da la casualidad o da la situación de que, pues bueno yo ya les había comentado Ya les había yo comentado que precisamente, pues bueno yo no podía jugarlo ya sea bien en mi chicharrón de celular Y tampoco, pues bueno, digamos de alguna manera tampoco podía probarlo que era en el emulador Que yo tenía previamente instalado en la computadora Porque pues obviamente al momento de ejecutarlo la computadora se reiniciaba Y esto no es por otra situación sino porque simplemente tenía De Windows 7 lo pasé a Windows 8 Lo cual pues obviamente eso Lo pasé de Windows 7 a Windows 8 Entonces pues bueno creo que eso si afectó de alguna manera Lo que es el emulador Por lo tanto bueno ya no lo podía probar Sin embargo señores pues bueno Tanto me estuvieron ahí diciendo y ese pedo Tanto me estuvieron ahí diciendo y insistiendo Que me dieron ganas de jugarlo Dije bueno es que que pedo bueno mames que de plano está muy chido Que show no Entonces pues bueno me di a la tarea de poder buscarlo Dije bueno voy a ver, voy a ver si de pura casualidad No, espérate, espérate, espérate Voy a ver si de pura casualidad Eh, como se llama Voy a ver si de pura casualidad está para lo que es el PC Entonces este, pues bueno Efectivamente me encontré lo que es un emulador Para poderlo jugar ya sea bien desde la PC Lo cual pues bueno ya saben que a mi en lo particular A mi en lo particular pues bueno realmente no me gusta jugarlo en PC Me cago en todo wey No mames wey No me gusta jugarlo en PC Eh, en emulador porque siento que es así como que abusar vaya no Abusar de la IMM Aunque ahorita tengo desactivado lo que es la ayuda para apuntar Para disparar Entonces pedo lo tengo desactivado para precisamente para que la mira Pues de alguna manera para que la mira no Eh, no me ayude vaya no, o sea para que la mira no me ayude Entonces eh, estamos jugando así tal cual Entonces esa es una, esa es una de las situaciones Esa es una de las situaciones con Fisk Por las cuales tampoco no, no probaba lo que era el juego Más que nada por eso Entonces eh, pues bueno, pero dije bueno Tanto me lo están diciendo que pruebe Que si lo voy a subir, que si no lo voy a subir Que si voy a jugar, que si no lo juego Etcétera, etcétera Entonces dije bueno pues vamos a probarlo Vamos a ver para que vean Lo que es precisamente Para que vean lo que es abusar De este tipo de De emuladores Vaya no, la verdad Entonces pues bueno Básicamente Confist Esa es la situación del emulador Que pues bueno Siento que tienes un Tienes mayor precisión realmente Tienes mayor precisión Entonces no sé si realmente O sea digo No sé si de alguna manera Solamente me estén poniendo No sé si de alguna manera Solamente me estén poniendo Con jugadores Que están jugando En emuladores O jugadores O los jugadores Que están en móvil También La verdad es de que No lo sé Entonces Pero si es así De que me están poniendo Con jugadores Que también están ocupando Lo que es el emulador Pues de alguna manera Está súper genial Entonces no me siento tan mal Pero si me están poniendo Con jugadores Que están jugando En móvil Pues la verdad Si me siento Digamos de alguna manera Un poquito mal Porque siento que es así Como que aprovecharme De la puntería Del mouse Aunque bueno Hay que reconocer Y me ha tocado Confist La neta Me ha tocado Que pues bueno Me ha tocado jugadores Que juegan en móvil O me ha tocado Haber jugadores Que juegan en móvil Y la verdad Son súper buenísimos Tienen una maldita Puntería Tienen una maldita Precisión Impresionante Entonces Pues bueno Por esa parte Pues yo quisiera Que me tocara Contra esos compis Para que no me sintiera Yo tan mal Pero pues bueno En fin Entonces pues bueno Estamos en una partida Ya como acaban de ver Estábamos en una partida Que pues bueno Realmente Fue en una partida Que estaba empezada Entre comillas Estaba empezada Porque me puse A modificar un poco Que no sé por qué De repente Como que no Había un problema Ahí con Con los botones Vaya Que me los estaba Ahí poniendo en pantalla Yo no quería Que se vieran Los botones en pantalla Porque bueno De alguna manera Pues si hace como Que se vea un poco sucia Lo que es esta misma Entonces Después de todo Este rollo Que les acabo yo De comentar con Phil Les voy a dejar Ya sabían Aquí abajo En la descripción Les voy a dejar Lo que es el link En la descripción Les voy a dejar Lo que es el link Para que puedan Ustedes Eh Como se llama Para que ustedes puedan Descargar lo que es Este emulador Y lo puedan probar Ya sabían En PC La verdad es que El emulador Es el emulador Oficial Para este juego Así como una vez Subí un emulador Que era exclusivamente Para el PUBG Mobile Así también Lo que es este emulador Es exclusivamente Para Call of Duty Mobile O bueno Por lo menos Ahí me apareció Que era exclusivo De este juego Así es de que Pues bueno Igual y más adelante Puedes descargar Pues más juegos Para este mismo ¿No? Así es de que Pues bueno Los voy a dejar Ahí abajo En la descripción Para la gente Que lo quiera Muy bien Vamos a disfrutar De lo que es la partida Y la verdad es de que Pues bueno Sinceramente Digamos así como que Así como que Mucho que digamos Wow Juegazo Pues obviamente Como que Pues tampoco No sé No sé muy bien Si sea o no sea Este mendigo Trae escopeta O sea ve El compa no lo puede matar No me digas El compa no lo puede matar O sea ve El compa no lo puede matar No me digas No me digas Como que no lo puedes matar Como que no lo puedes matar Hermano Como que no lo puedes matar Chiqueta Si estaba ahí Sin moverse Chiqueta Vale Estaba sin moverse Madre mía Me puse a Estaba sin moverse Madre mía Me puse a recargar En su cara Me puse a recargar En su cara Señores Me puse a recargar En su cara Vale Perfecto Aventamos el UIV Vale Aventamos ahí El UIV Vale Perfecto Ahí estamos Nada más se chutó uno Porque supongo que era El único que estaba El único que estaba Pues en respawn De que déjenme les digo Que también Creo que encontré A la madre Esto me empieza a agradar Esto me empieza a agradar Esto me empieza a agradar Porque ya me empieza a agradar Que haya gente Que me esté dando en mi madre La verdad Ayer estuve jugando Ayer precisamente Estuve jugando Lo que es este mismo Lo acababa de descargar Obviamente Lo acababa de descargar Estaba empezando Y o sea Me hice 40 bajas Chicos Me hice 40 bajas Y no morí Ni una vez No morí Ni una vez Me hice 40 bajas Y no morí Ni una vez Entonces si fue así Como que Dije Ah es que Este Ay ¿Qué? No puedo creerlo ¿Ese güey era inmune? ¿O qué pedo? ¿Por qué no se moría Ese compa? Ese compa Ya está muerto No más No le han avisado Ese compa Qué pedo No mames Era O sea Como que se tardó mucho En lo del inmune Y ese pedo ¿No? Bueno Siento yo Que se tardó mucho En lo del inmune Y ese rollo Entonces como les pedí Como les decía El día de ayer Confis me hice 40 bajas No morí Ninguna vez Pero No sé por qué No disparó mi arma Mira Ese güey es inmune Ese güey está Siendo inmune Vale Creo que todavía tengo Balas para ese compa Ahí estamos Perfecto Todavía tenía balas Para ese compi Vale Vale Perfecto Y bueno El día de ayer Estaba viendo Precisamente Una opción Y ya no tengo Ya no tengo munición Vale Perfecto Ya no tengo munición No Güey No puede ser Agarré otra arma ¡Uy! Madre mía Madre mía Madre mía ¡Ah! No puede ser Güey Justamente cuando Ya lo iba a matar Güey Entonces Confis La verdad es que Bueno Les comentaba Que había encontrado Una opción Donde pues obviamente Nada más apuntas Y solito Y solito Dispara Esa opción Está muy Muy rota La verdad Sinceramente Esa opción Está demasiado rota Pero bueno Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Mis queridos Confis Hasta aquí Lo vamos a dejar Espero que te haya gustado Y si fue así Ya sabes Un like todo Ricolino Se agradece bastante Y pues bueno Si quieres que siga subiendo Ya se había en Call of Duty Mobile Pues bueno Entonces déjame Un like todo Ricolino Que ya saben Que ayuda muchísimo Y alegre a mi Correlacioncito Así de que Pues bueno Mis queridos Confis Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pici Nalga derecha Yo soy el Chapit Y hasta la próxima Confis Recuerda seguirme En mis redes sociales Que las vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Y también recuerda Que pues bueno Obviamente la gente Que me sigue en Twitter Ahí publico Todos los gameplays Y los que estamos Y cuando estamos En directo De acuerdo Estamos ahí Como se llama Y publico Lo que son los gameplays Que voy subiendo Y cuando estamos en directo También lo publico Ahí Muy bien Y pues bueno Obviamente el Instagram Que ya saben Que también lo van a encontrar Allá abajo Y los servidores De los Discord Tanto de Apex Legends Como de Rainbow Six Muy bien Así de que Pues bueno Mis queridos confis Muchísimas gracias Por todo el apoyo Por todo el cariño Y por toda la comprensión Que le dan a mi canal Y sobre todo A este Twinkie De los games Así de que Muchísimas gracias Confis Arigatoukuseimas Y hasta la próxima Bye bye Chau Chau